¿Qué frutos estamos dando? ¿Qué frutos estamos dando? ¿Y saben de dónde vienen esos chicos de 11 años, papás, mamás? ¿Saben de dónde vienen? De un cerro, del Rimer Cerro Maricalcasquía. Sacamos una segunda delegación. Sacamos una segunda delegación también de jóvenes, chicos, entre 13, 14, 15 años, fruto de un interescolar que hicimos. También provenían de otro barrio, eran a través del interescolar. 30 chicos destacamos a Ecuador. Y aquí nace la foto de nuestro país, mis queridos amigos, mi querido representante de esta mesa de honor. ¿Cuál fue la foto que reflejó cuando nos sacamos 30 chicos de Ecuador que fueron ganadores de un campeonato interescolar? Se descubrió que de los 30 niños premiados a través de esfuerzos, fruto de un interescolar de fútbol once, se descubrió que de los 30 chicos, 8 papás están reculidos en los penales. 8 papás y los niños reculidos en los penales. Lo cual puso en riesgo la probabilidad del viaje. E hizo evidencia que por errores de los padres, ha generado pues que los niños tengan que asumir la responsabilidad. Gracias a Dios, se logró conseguir que viajen los niños a Ecuador a representar al Perú. Y lo alegre de todo esto es que uno de los niños, uno de los niños fue llamado a Valladolid España para ser probado a través de Proyecto Semilla. El día de hoy, ayer hemos presentado un tercer evento deportivo, en el cual niños también de 14 años estamos a través de un interbarrio, vamos a enviar a Chile. Y también tengo ya otro compromiso, y a través de inversión privada, vamos a sacar otro grupo de chicos para Lisboa, Portugal. ¿Qué está haciendo el RIMA? ¿Qué está haciendo el RIMA? Y en mi calidad de alcalde, lo que estoy haciendo es el Proyecto Semilla. El Proyecto Semilla es trabajar con los niños. Porque, como les hice lectura, nosotros somos árboles que damos frutos, y qué tipo de frutos estamos dando, lo vivimos las consecuencias. Por lo tanto, tengo la responsabilidad moral de trabajar con los niños, para empezar a cerrar esa brecha social. Porque esos niños, cuando empiezan a conocer otras culturas, otros mundos, van a viajar al extranjero. Yo estimo a mi gestión municipal, retirar por lo menos al extranjero unos 400 chicos, y a su retorno, ellos van a ser los próximos gobernantes. Esos chicos vienen con otras culturas, otra visión del país diferente. Esos muchachos van a haber aprendido cosas diferentes, habilidades diferentes, culturas y economías diferentes. Esos chicos, cuando den frutos, van a dar frutos buenos.